¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Espero que se encuentren muy bien en casita. ¿Saben? El día de hoy me encuentro muy contenta y cuando estoy contenta me dan ganas de bailar y de cantar. ¡Síganme! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Qué linda canción hemos escuchado! Ahora que ya hemos cantado y hemos movido todo nuestro cuerpo ¿Qué les parece si juntos averiguamos qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Guau! ¡Cuántas cosas divertidas vamos a hacer el día de hoy! ¿Y sabes algo? Te tengo una sorpresa Ha venido a visitarnos un amigo ¿Puedes adivinar quién es? Es un amigo que cuando se va, se va por unos rieles Y suena chú, chú, chú ¿Quién será? Así es, es nuestro amigo el tren Pero ¿sabes qué pasa? Mi amigo el tren tiene un problema Te voy a contar El conductor del tren todos los días lleva frutas, lleva verduras a varios pueblos Y esta vez tiene que llevar muchas cosas a un pueblo muy lejano Pero ¿sabes qué pasa? El señor conductor está preocupado ¿Sabes por qué? No sabe qué frutas tienen sus vagones Ni cuántas frutas tiene ¿Qué te parece si juntos lo ayudamos a descubrir cuáles son? En el primer vagón De color amarillo Tenemos ¿Qué fruta será? Así es Tenemos sandías En el segundo vagón De color azul Tenemos unas deliciosas Naranjas En el tercer vagón De color verde Tenemos Peras En nuestro cuarto vagón De color anaranjado Tenemos Unas deliciosas Manzanas Y en el quinto vagón El último Tenemos Así es Tenemos Plátanos Muy bien Muy bien Ya sabemos qué frutas tiene el señor conductor en cada uno de sus vagones Ahora tenemos que ayudarlos a saber cuántas frutas hay en cada uno ¿Qué te parece si me ayudas a contar? En el primer vagón de las sandías ¿Cuántas sandías hay? Uno Dos Tres Tenemos Tres Sandías En el vagón de las naranjas En el vagón de las naranjas Contemos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos Cinco naranjas En el vagón de las peras ¿Cuántas peras habrá? Así es Una Una pera En el vagón de las manzanas Tenemos Uno Dos manzanas Y en el último vagón El vagón de los plátanos ¿Cuántos plátanos crees que hay? Uno Dos Tres Y cuatro Tenemos Cuatro Plátanos Muy bien chicos Ya hemos ayudado al señor conductor A saber qué frutas hay en sus vagones Y cuántas hay Señor conductor Ya se puede ir a llevar las frutas a ese pueblo Donde están todas las personas que necesitan comer ¿Qué? Chicos El señor conductor tiene otro problema Me dice Que sus vagones Están desordenados ¿Qué les parece si lo ayudamos Para que ahora sí pueda ir al pueblito? A ver ¿Qué número crees tú que va primero? Acá en el primer vagón Tenemos el número tres ¿Irá el número tres primero? ¿Qué te parece si contamos? Uno ¿Qué número va primero? Uno Después sigue el número dos Continúa el número tres Tres Cuatro ¿Y cuál será el último número? El cinco Muy bien Este es el orden correcto de los números Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pero mira El primer vagón No tiene el número uno Tiene el número tres Entonces tenemos que ordenarlo El tres No va acá Acá va el número Uno Acá está el cinco Acá irá el número Dos Dos Muy bien ¿Qué número tenemos aquí? El número Tres ¿Verdad? Acá está El número Tres Acá tengo Un espacio vacío ¿Qué número irá ahí? Correcto El número cuatro Y acá irá el número cinco Mira Ahora sí está igual Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pero ¿sabes? Creo que acá falta algo Tenemos que ordenar las Frutas Así es Porque el número uno Tenemos tres sandías ¿Cuántas sandías Debería haber ahí? ¿Qué te parece Si lo ordenamos juntos? Acá irá nuestra pera Por acá tenemos Nuestras tres sandías Las naranjas No van acá Acá hay cinco naranjas Y el vagón nos indica Que debería haber Dos frutas Acá van las dos Manzanas Corre Cuatro Acá irán nuestros cuatro plátanos Y en el último vagón Colocaremos a nuestras Naranjas Muy bien Ahora sí chicos Creo que ahora sí El señor conductor Se puede ir a ese pueblo Lejano Y llevar las frutas Para que las personas Las puedan consumir ¿Qué te parece Si nos despedimos Del señor conductor Adiós señor conductor Buen viaje Ya se fue nuestro amigo El tren Y yo te quiero hacer Una pregunta ¿Recuerdas Qué había en los vagones Del señor tren? Así es Habían frutas Pero en cada Vagoncito Teníamos Números Números Del uno Al cinco Acá Tengo esos números Tengo el número dos Tengo el cuatro Tengo el número cinco Al número tres Y al número uno ¿Este será el orden correcto De los números? No, ¿verdad? ¿Qué te parece Si juntos Los ordenamos? Ya Tengo acá Dos Tres Cuatro Cinco líneas Aquí vamos a colocar Los números En el orden correcto ¿Qué número va primero? El número Uno Muy bien Le sigue El número Dos Uno Dos Tres Continúa El número tres Después del tres Sigue el número Cuatro ¿Y cuál es el número Que va al último? Así es El número Cinco Ya tenemos Los números ordenados Cuenta conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora ¿Qué te parece Si escuchamos Una canción Que nos habla Acerca de los números Vamos Acompáñame ¡Pink-pong! Uno Número Uno ¿Quién va a cantar? Un osito Tralalalalala 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 Cinco número cinco ¿Quién va a cantar? Cinco Tralalalalala 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Quién va a bailar? Dos pajaritos Ula Ulala Ula 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 Tres Numero Tres ¿Quién va a bailar? Tres Tres Número cinco, ¿quién va a bailar? Cinco monitos. ¡Ula, ula, yu! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Para esta actividad necesitarás unos dibujos como estos, ganchos de ropa y cartillas con números del uno al cinco. Escogerás el dibujo que más te guste. Luego, seleccionarás una cartilla. Por ejemplo, esta, la del número cuatro. Y tendrás que colocar la cantidad de ganchos que se te indica. Uno, dos, tres, y cuatro. Puedes escoger otra cartilla. Por ejemplo, la del número dos. ¿Cuántos ganchos tendrás que colocar? Así es. Dos ganchos. Uno y dos. Ahora es tu turno de jugar en casa. Te pondré unos números en la pantalla y tendrás que colocar la cantidad de ganchos que se te indica. ¡Gracias! 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 Espero que te hayas divertido el día de hoy. Ya nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Puedo aplaudir, puedo zapatear. Puedo aplaudir, puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. 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 Adiós.